¡Aaah! ¡Benejil! ¡Ah, se mataron! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! 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 ¿Por qué me dice que mi estado mental está subiendo haciendo que tú me mataste más? ¿Los dos nos mató? ¿Ah, me mataste? Sí Al mismo tiempo Vino a sacar algo Me voy No, si los míos no es nada letal Bueno, ahí lo voy para yo ¿Vos querías sacar la mía o...? ¡No, weón! ¡No, pero por qué! ¡No! ¡No! ¿Por qué me dijiste que me dijiste como el viejo negro después? ¡No! ¡Qué rara! ¿Qué te dijo un día normal en un maravilloso, hermano? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué hay de ahí? ¡Uy! ¡Mire la gata! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí va! ¡No! ¡No! ¡Hasta bella! ¡Yeah, wey! No te huye, te rato Yo se lo creí Mira que no es malo Es que creo que a este le va a salir un nube No matas Carrabomba No, 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 no No, 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 no No, 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 no